El uso de la voz, el compañero Efraín. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros trabajadores. Estamos viniendo aquí a agradecer el apoyo, así como dijo Pilar. Algunos miembros del comité del SITUAM han emprendido una lucha por la democracia en las universidades, porque no haya desvíos en los millonarios presupuestos universitarios, porque no haya corrupción, porque no hagan negocios a nombre de las universidades. En particular en la UNAM hemos emprendido un movimiento para democratizar la universidad y hay una iniciativa de ley orgánica democrática de la UNAM. Se está proponiendo la desaparición de la Junta de Gobierno y que el rector, los directores y los consejeros universitarios sean electos democráticamente mediante el voto. Es inconcebible que por ahí salga el nuevo rector presumiendo su dedo en las elecciones presidenciales que hubo hace algunas semanas y han de saber que a la comunidad universitaria le niegan el derecho a voto. La comunidad no puede votar a sus autoridades. Es una antidemocracia total. 15 personas escogen en la UNAM al rector y a las directoras y directores y luego estos en el consejo universitario escogen a estas 15 personas que conforman la Junta de Gobierno. Y decimos ya basta. En este ambiente de cambio democrático tenemos que decir que en las universidades públicas ya no queremos que sea una fuente de desvío de recursos de las burocracias doradas y que se estén desviando a sus bolsillos buena parte del presupuesto universitario. Hay denuncias incluso de cómo desvian recursos que luego son amortiguadas y las meten al cajón en estas universidades. Entonces queremos agradecer, queremos decirles que estamos luchando por esto. El compañero Juan Manuel y yo fuimos despedidos injustificadamente. Ya está en puerta nuestra reinstalación. Nada más que el director de la Facultad de Ciencias está alargando lo más posible porque se le cayó la fabricación. Se ha ganado todo afuera de la UNAM. No hay pruebas. Las autoridades universitarias intentaron hacer una cortina de humo utilizando mujeres para hacer denuncias fabricadas. Y afuera no han ganado nada porque afuera no son juez y parte como dentro de la UNAM lo son. Y bueno, ya hemos venido con ustedes. Les agradecemos su apoyo. Y ojalá también los veamos codo a codo luchando en este movimiento en contra del poder que les da a las burocracias doradas, la distribución del presupuesto universitario y su desvío en muchas universidades públicas del país. Hasta la victoria, compañeros del Situano.